Abogada, le mintió y sorprendió a la municipalidad de San Román. La profesional habría falsificado documentos en su currículum, Vitei, para ejercer el cargo de su gerente de programas sociales. Se trata de Caterin Marcia Salazar Apaza, quien ejerció durante el año 2023 el cargo de invención, un cargo de confianza. El documento específico que habría falsificado es esta constancia, donde aparentemente certifica que habría elaborado como jefa de programas sociales de la Gerencia de Desarrollo Social durante el periodo comprendido desde el 14 de noviembre de 2016 al 31 de diciembre de 2017 en la municipalidad de Patambuco. Sin embargo, esto fue desmentido mediante un oficio emitido por el alcalde de Patambuco, Alex Condori, quien ha respondido a través de un documento a la Municipalidad Provincial de San Román que la referida funcionaria jamás ha elaborado en su identidad. El sugerente de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de San Román, Rudy Zúñiga Calla, ha corroborado esta situación e indica que a pesar de que requirieron hasta en tres oportunidades a Salazar Apaza para que dé fe de esa constancia, pero nunca lo hizo y luego renunció al cargo de sugerente de programas sociales. Nosotros hemos tomado conocimiento a través de una nota periodística que se dio el año pasado en la que advertían de que presuntamente el certificado presentado por la abogada Katherine Salazar Apaza sería falso. Es por esa razón que como primer acto de investigación o de corroborar que si la información era falsa o verdadera, se remitió hasta tres cartas, en tres oportunidades cartas a la abogada para que pueda aclarar la situación respecto a este certificado. Por escrito nunca se recibió documentación alguna respuesta a esta. La funcionaria continuaría elaborando en la municipalidad pese a que sorprendió a esta entidad, pero en un cargo de rango inferior. La fuimos a buscar en sus oficinas, pero jamás vio la cara. Por ello, algunos trabajadores confirmaron que solo trabajaría durante algunas horas. La doctora Katherine Salazar. ¿Sí? Sí, me quiero conocer. ¿En tercer piso o trabajo? No, pero me dijeron que usted era su despacho. Sugerencia. ¿No? Anteriormente he trabajado acá. Katherine, ¿verdad? Sí, Katherine Salazar. ¿En tercer piso? ¿En tercer piso, no? Claro, en tercer piso. Tengo el dedo que está trabajando en la gerencia de desarrollo social. ¿En la gerencia? En la gerencia. ¿Ya no en la subgerencia? Ya no en la subgerencia. ¿De cuándo habíamos traído en la subgerencia? Sí. Es el mes de enero. El mes de enero. ¿Está en tercer piso? Sí. Gracias. ¿Ah, la doctora Katherine? Sí. ¿La doctora Katherine? No la he visto por acá. A ver, tenía que preguntarle a ella. A ver, nos viene así, me apoyo.